¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a lo que viene siendo Find... Eh... O-Rev Lines at Freddy's, algo así No, Freddy's no, es Springtrap, o sea, Springtrap, perdón Ja, ja, es que están acostumbrados en decir Find Nights at Freddy's Y bueno, que el último siempre los Find Games dicen Freddy's, pero no En esta ocasión es Springtrap Vamos a tener 5 noches horribles con Springtrap o algo así Es una demo y pues... Bueno, aquí dice el creador y todo eso, pero bueno El verdadero creador de la idea es Scott Cawthon Así que vamos a ver a New Game y vamos a ver de qué se trata este juego Que supuestamente es, pues, 5 noches con Springtrap o algo así Así que darle What the fuck, what the fuck Qué, 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 carajo Como si Springtrap fuera bueno, mira, mira, tiene el dedo así Como de que, ah, todo va a estar bien Ah, carajo, qué falso, qué falso, eh, qué falso Como si Springtrap fuera bueno, carajo, en serio Con ese dedito, ah, mira, ya estamos Con ese dedito de, de, de... Todo va a estar bien, no te preocupes No te va a matar nadie, carajo Oh, what the fuck Ah, mira, aquí tengo las cámaras Mira, acá está Springtrap What the fuck ¿Quién está hablando? Está hablando un niño Ni se le oye la maldita voz Está muy baja su voz Yo estoy aquí Estas son las cámaras, son como corredores Aquí está Springtrap Ah, ok, clic para regenerar el... No, para el generador del poder o algo así Vale Pues estamos aquí Mira, aquí hay una bañequita Y aquí está Springtrap Un bañequito de Springtrap Y mira qué adorable Qué bonito Vale Ok Para que no se me acabe la batería, eso creo No lo sé Mira, pues aquí está todo normal, eh Vale, yo voy a callar a este tipo Porque la verdad No tiene sentido No habla nada O sea, no se le escucha nada la voz What the fuck Se fue Springtrap Se fue, se fue Se fue, se fue Springtrap Se fue, se fue ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿De dónde cerrar la puerta? ¿No? Es que no, no me... No, a ver, a ver, a ver Ah, no, ahora se ha regresado Vale Vale No, se fue Pero qué carajos Mira, ahí está Ahí está Está al lado mío No, me cago en tu mamá No lo verá, creo Springtrap Tenía que cerrarle rápido El momento que lo vi Bueno, bueno Que, bueno Aquí la dejo Porque solamente es una demo Está bueno este juego Pero bueno Para un principiante está bien Es un Final Story's fan game Y solamente es para pasar el rato Pasar el tiempo Si tú quieres jugar este juego Está en la descripción Por si tú quieres ir a jugarlo Y pues, bueno No está tan mal el juego Está bien Así que espero les haya gustado este video Chicos Dale me gusta al video Si realmente les ha gustado Suscríbete al canal Para más videos como estos Y no te pierdas ninguno Yo soy ElilobosMortal Y en Playzimas Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye, bye